Hola. Bienvenidos a mi canal Newsaround. He venido a vosotros con noticias sobre Ozge y Gokberg. Pero antes de comenzar con mi vídeo, me encantaría que te suscribieras, hicieras un comentario y le das me gusta a mi vídeo. Me daría ganas de seguir creando noticias para ti. Muchas gracias y entremos en mi vídeo. Ozgeyaz, una de las estrellas más brillantes de las series de televisión turcas, ha sido mencionada con frecuencia tanto en las pantallas como en la prensa últimamente. Los periodos brillantes de la carrera del actor estrella, las turbulencias de su vida privada y los recientes cambios que ha experimentado son seguidos con curiosidad por sus fans y el mundo de las revistas. Sabemos que Ozgeyaz está en el centro de muchos acontecimientos de su vida privada, así como de sus éxitos en la pantalla. Entonces, ¿qué está pasando en la vida de Ozgeyaz? ¿Cuáles son sus pensamientos, sentimientos y quiénes son las personas importantes en su vida? Aquí hay una revisión completa del mundo interior de Ozgeyaz. Ozgeyaz nació en Estambul en 1997. Llamó la atención por su interés y talento en la actuación desde muy joven. Habiendo completado su educación universitaria en la Universidad de Estambul, Yaz dio sus primeros pasos en los escenarios teatrales después de recibir formación actoral. Sin embargo, su verdadero avance llegó con las series de televisión. Dio a conocer su nombre ante una amplia audiencia por primera vez al protagonizar la serie de televisión Yemin en 2018. Esta serie fue un punto de inflexión importante en la carrera de Ozgeyaz y reveló su talento y encanto. La actuación de Ozgeyaz fue muy apreciada por el público y la crítica. El ascenso de Ozgeyaz en su carrera televisiva la ha convertido en uno de los nombres más queridos de la televisión turca. Después de su éxito en la serie de televisión Yemin, participó en muchos proyectos diferentes y siempre logró impresionar al público. El talento actoral de Ozgeyaz y su éxito al darle vida a cada personaje fue un factor importante que la diferenciaba de otros actores de la industria. Ozgeyaz, quien logró un gran avance con su personaje Reyyan en la serie de televisión Yemin, se ganó el corazón de la audiencia con este papel. La serie supuso un punto de inflexión en la carrera actoral de Ozgeyaz y ofreció una plataforma donde demostró su talento. Yaz, quien impresionó con el personaje de Reyyan, abrió las puertas para participar en más proyectos gracias al gran éxito de la serie. La vida privada de Ozgeyaz también se convirtió en el centro de atención del mundo de las revistas. Especialmente sus relaciones y vida amorosa estuvieron entre los temas que llamaron la atención de la prensa y sus fanáticos. La vida personal de Ozgeyaz llama la atención como otra parte importante de su vida, además de sus éxitos en la pantalla. Recientemente, algunas dificultades emocionales y confusión experimentada por Ozgeyaz atrajeron la atención del público. Especialmente el proceso de relación y separación con su exnovia tuvo un gran impacto en Ozgeyaz. Cómo afectaron su vida y su carrera las dificultades emocionales que experimentó durante este periodo. ¿Qué experimentó Ozgeyaz durante este proceso y cómo lo afrontó? Las relaciones anteriores de Ozgeyaz ocupan un lugar importante en su vida. Las relaciones pasadas de Ozgeyaz atrajeron la atención tanto de ella como de sus fans. La relación de Ozgeyaz con su exnovia fue una parte importante de su vida emocional. Sin embargo, el fin de esta relación fue el comienzo de un periodo difícil para Ozgeyaz. Cómo afectaron a su vida personal y profesional las dificultades emocionales vividas por Ozgeyaz tras la separación. ¿Qué tipo de camino siguió Ozgeyaz durante este periodo? ¿Qué dificultades experimentó en la relación con su exnovia y qué cambios provocaron estas dificultades en su vida? Se sabe que Ozgeyaz, además de las dificultades que experimentó en este periodo de su vida amorosa, también está abierta a nuevos comienzos. Ozgeyaz tiene la esperanza de dejar atrás las dificultades que ha experimentado y empezar de nuevo. ¿Cómo se reflejarán estos nuevos comienzos en la carrera y la vida privada de Ozgeyaz? Las relaciones pasadas y los recuerdos emocionales de Ozgeyaz aún permanecen en su mente. Ozgeyaz a menudo expresa cómo los recuerdos emocionales que experimenta y la influencia de su ex amante juegan un papel en su vida. Sus afirmaciones como todavía lo tengo en mi mente, pero. revelan su mundo emocional y su apego al pasado. Los recuerdos de Ozgeyaz con su exnovia ocupan un lugar importante en su vida. Estos recuerdos han dejado una profunda huella en su mundo emocional. ¿Cómo evalúa Ozgeyaz estos recuerdos pasados y vínculos emocionales? ¿Cuál es el lugar de los recuerdos que tuvo con su ex amante en su vida? Ozgeyaz mira hacia el futuro con esperanza, a pesar de las dificultades que ha experimentado en el pasado. Los proyectos futuros de Ozgeyaz pueden suponer un nuevo punto de inflexión en su carrera. Ozgeyaz busca nuevas oportunidades y comienzos tanto en su vida personal como profesional. ¿En qué proyectos participará en el futuro? ¿Qué innovaciones y cambios nos esperan en la carrera de Ozgeyaz? ¿Qué camino planea seguir Ozgeyaz hacia sus metas y sueños futuros? Ozgeyaz ha estado en el centro de muchos acontecimientos importantes tanto en la pantalla como en su vida privada. Los éxitos de su carrera, las dificultades de su vida privada y los emotivos recuerdos le convirtieron en uno de los nombres más destacados de la televisión turca. La vida de Ozgeyaz es un viaje lleno de éxitos y dificultades. Ozgeyaz deja atrás sus recuerdos pasados y sus lazos emocionales y continúa avanzando en línea con sus proyectos y objetivos futuros. Estos importantes periodos de su vida pueden presagiar una gran transformación tanto a nivel personal como profesional. El primer gran éxito de Ozgeyaz en su carrera como actriz llegó con la serie de televisión Yemin, que comenzó en 2018. Esta serie supuso un punto de inflexión en su carrera y el éxito de la serie hizo que el nombre de Ozgeyaz fuera conocido por una amplia audiencia. El personaje de Reyyan presentó la oportunidad perfecta para que Ozgeyaz mostrara su talento actoral y su atractivo en la pantalla. Además de la exitosa actuación de Ozgeyaz, la serie Yemin recibió grandes elogios por su historia y la profundidad de sus personajes. El personaje de Reyyan atrajo la atención no solo del público sino también de la crítica. Este papel de Ozgeyaz mostró sus dotes de actuación y su capacidad para adaptarse a varios personajes. La serie duró años y dejó una huella significativa en la carrera de Ozgeyaz. A pesar del éxito que logró en la pantalla, la vida privada de Ozgeyaz también estuvo frecuentemente en la agenda. Especialmente su estado civil y la evolución de su vida privada atrajeron la atención del mundo de las revistas. La vida personal de Ozgeyaz se ha convertido en un tema que atrae la atención de la prensa y sus fans. Las relaciones que tuvo en el pasado y el final de estas relaciones tuvieron un lugar importante en la vida de Ozgeyaz. Su relación con su esnovia tuvo un gran impacto en su mundo emocional. ¿Cómo afectó esta relación y proceso de separación el estado emocional y la vida privada de Ozgeyaz? ¿Qué tipo de camino siguió Ozgeyaz en este proceso y qué tipo de dificultades encontró? Declaraciones de Ozgeyaz como todavía lo tengo en mente, pero revelan su apego al pasado y sus recuerdos emocionales. Estas declaraciones muestran el papel que juegan en su vida los recuerdos y los vínculos emocionales de Ozgeyaz con su esnovia. Las relaciones y recuerdos pasados de Ozgeyaz han dejado una profunda huella en su mundo emocional. Ozgeyaz expresa a menudo qué lugar tienen estos recuerdos y vínculos emocionales en su vida y cómo evalúa los efectos de esta situación en su desarrollo personal. Las huellas del pasado pueden afectar muchos aspectos de la vida de Ozgeyaz. Es notable que Ozgeyaz mire hacia el futuro con esperanza, a pesar de las dificultades emocionales que experimenta. Ozgeyaz está dispuesta a dejar atrás las dificultades que ha experimentado en el pasado y empezar de nuevo. Estos nuevos comienzos pueden crear un cambio significativo en su carrera y vida personal. Los proyectos futuros de Ozgeyaz muestran el punto de inflexión que podría ser en su carrera. Ozgeyaz planea participar en nuevos proyectos y buscar nuevas oportunidades en su carrera. ¿Qué cambios podrían crear estos proyectos y oportunidades en su vida? ¿En qué proyectos piensa participar Ozgeyaz en el futuro? ¿Qué camino planea seguir hacia sus metas y sueños futuros? Estas preguntas forman una base importante para comprender los nuevos aspectos y cambios en la carrera de Ozgeyaz. La vida de Ozgeyaz atrajo constantemente la atención de los medios. La prensa mencionaba con frecuencia tanto los logros profesionales de Ozgeyaz como la evolución de su vida personal. Esta atención de los medios provocó muchos cambios y dificultades en la vida de Ozgeyaz. El interés de los medios por Ozgeyaz hizo que muchos detalles sobre su vida privada se reflejaran en el público. ¿Cómo abordó Ozgeyaz esta atención de los medios y cuáles fueron los efectos de esta situación en su vida? ¿Cómo afrontó Ozgeyaz la atención de los medios y cómo afectó esto a su vida personal y profesional? Muchas gracias por escuchar lo que tenía que decir. Espero que hayas disfrutado de mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.